...a la CESA y a todos los grupos municipales aquí presentes y al público en general, gracias por acompañarnos en este inicio de no legislatura. Los fundamentos de trabajo que va a tener el Grupo Municipal de Izquierda Unida, de la Junta de Distrito de Puente Vallecas, van a ser, primero, en cualquier caso, en la defensa de los intereses de las vecinas y los vecinos de nuestro distrito. La defensa de la democracia. Estamos en contra de la reforma de la Constitución por atentar contra los derechos de los ciudadanos en la forma que se ha hecho. Vamos a defender con toda nuestra fuerza la sociedad y el bienestar. Vamos a estar en contra de la progresiva privatización y deterioro de los servicios públicos, como garantía de la igualdad de oportunidades para todos. Vamos a denunciar la progresiva privatización de la sanidad y de la educación, así como otros servicios públicos. Los servicios públicos, como la educación y la sanidad, no pueden ser un negocio y tienen que ser, en cualquier caso, un derecho de los ciudadanos. Vamos a defender los intereses de los vecinos de Vallecas y estamos en contra de que se carguen contra ellos los costes de la crisis. Las escandalosas subidas del IBI y otros mercuarios. La abusiva subida que ha subido el transporte este verano, a la que hay que sumar el propensivo descenso del servicio de los autobuses. La situación de deterioro del distrito, en general, es tremenda. La falta de higiene y limpieza generalizada. Vamos a intentar desarrollar fomento de políticas generadoras de empleo y políticas urgentes contra el fracaso escolar y la violencia de género. Al igual que hemos prometido la constitución, o mejor dicho por ello, en el Grupo Municipal de Izquierda Unida del Distrito Puente de Vallecas, prometemos defender estos derechos de los vecinos y vecinas de Vallecas, así como el derecho a la participación, que aunque algunos lo hayan olvidado, todos estos derechos y conceptos, además de ser derechos y las ideas inalienables, están recogidos en nuestra Carta Magna, en nuestra Ley de Leyes, en la Constitución Española. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a todos los demás asistentes. Y, como no, muchas gracias a todos los asistentes. Buenas tardes a todos. Yo, muchas gracias a todos los asistentes.